A partir de este momento Jorge Bonica y un gran equipo tienen mucho gusto en presentar Hablando Claro un programa diferente, plural e independiente que sin duda dará que hablar ¡Adelante Jorge! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Hablando Claro Felices de reencontrarnos con todos ustedes Ya es habitual nuestra presencia en este canal y para nosotros es siempre un desafío todas las semanas, cada 7 días estar con ustedes y traerles la mejor información esa que normalmente no escuchan ni ven en otros programas de televisión Por eso ya comenzamos, si les parece con el primer informe que tenemos para la noche de hoy ¿El sistema político uruguayo despilfarra al dinero público? A veces sí, a veces no, depende de quién es No, no se puede generalizar Este gobierno es clarísimo que ha aumentado los cargos de confianza, los ha más que duplicado 43.8 millones de dólares en cargos de confianza Yo ponía ejemplo, son 3.900 patrulleros Es mucha plata, son 926 ambulancias Son 225.000, 250.000 dosis de vacuna contra el cáncer de útero 40 escuelas, 22 liceos, 2 hospitales Mucha guita, mucha plata Innecesario aparte porque nosotros tenemos gente idónea en el Estado, funcionarios públicos que son muy buenos Habrá de los otros pero tenemos que son muy buenos ¿Y por qué seguirle llenando de cargos políticos? No me parece Y lo hablo con propiedad Lo hablo con propiedad porque la única vez que generé recursos públicos Fue cuando fui presidente de la Cámara de Diputados Tuve la chequera de los recursos públicos Y devolví 2 millones y medio de dólares a las arcadas A rentas generales O sea que no es jarabe pico Cuando me tocó lo hice Bajé 56% los viajes de presidencia Y 58% los viáticos Reducí el papel A partir del 23 de agosto del 2011 En la Cámara de Diputados no hay más papel en trámites internos No era mucha plata, eran 30 mil dólares Pero los pesos chicos hay que cuidarlos porque los grandes se cuidan solos Le escuchamos decir también que Usted siente como legislador que la gente no lo controla mucho Y pide que lo controlemos Nosotros a veces desde los medios de comunicación Preguntamos sobre algunas cosas El tema es que a algunos legisladores no les gusta que se le controle mucho Yo desconfío siempre al político que no le gusta que le controle ni le pregunte A mí pregúntame lo que sea Lo que sea lo conteste y lo que no se paso Por ejemplo, usted en qué gasta la partida de prensa Yo la gasto en prensa La gasto en asesor de prensa que estaba acá conmigo Margarita, que recién estaba acá Y compro algunas publicaciones Que son un poquito caras Por ejemplo, el Economist Me gusta leerlo una vez por semana Me mantiene atado al mundo Me mantiene atado a cosas que pasan por otro lado Y me sobran unos pesitos Pero yo mi plata la puedo justificar por suerte ¿Usted cree que es necesaria mantenerla esa partida? Sí, habría que preguntarle en qué la gasta cada uno Depende en qué la gaste cada uno Porque no tienen que rendir cuentas, digamos Y que eso se votó como un... En los 90, incluso algún colega suyo lo reconoció Que se votó como una forma de compensar el sueldo que se creía abajo Bueno, eso lo habrá contestado Alin Yo eso no te lo contesto No me hago cargo de esa respuesta El tema de la cantidad de legisladores que tiene el sistema uruguayo ¿Usted cree que es necesario tener tantos? Nosotros en el año 2004, creo que fue 2003 Presentamos un proyecto de reforma constitucional Yo lo firmé El ajuste estatal, se llamó Que reducía la mitad Los diputados y los senadores Está presentado Nos dieron como quien lava el notuario Si nadie lo quiso votar Eso es otro pozo ¿Es usted proclive o ve con buenos ojos Que se puede hazañar, digamos Alguien que por allí lo tiró en algún momento? ¿Cómo se infinancian los partidos políticos en el país? Incluso un proyecto en ese sentido ¿No? De pasar el peine Que sea transparente Yo tengo que declarar exactamente los pesos que me entran a mi campaña A mi partido No se puede donar más de tanto dinero Yo creo que eso está bastante transparente Creo que hay que seguir haciendo esfuerzos A mí me parece que no deberíamos gastar tanto dinero A veces las campañas son muy caras Eso es un despropósito gastar tanto dinero Yo buscaría una campaña más informativa Que de lindas canciones y lindas propagandas Para que me voten por mi canción y propaganda Más que por mis propuestas Pero a veces uno ve cuánto cuesta una campaña Y la verdad que es un despropósito Sobre todo en un país que casi que no conocemos todos ¿Leyó la ley de medios? Yo no soy partidario en ninguna ley de medios Tengo un equipo que me la está estudiando Me da un poco de... Genera suspicacia Culpar al mensajero Hay que culparse más del mensaje que se da Y no tanto echarle las culpas al mensajero Desde la administración anterior Que se dijo cuáles medios eran amigos Y cuáles medios eran enemigos Me parece que ha habido una presión indebida Sobre los medios de prensa ¿No la leyó entonces? No, no la leyó ella Perfecto ¿Y por qué cree que se culpa al mensajero? Y porque creo que es una presión Una ley de medios en las circunstancias que usted está dando Que me parece que apunta a una generación de condicionamientos en la prensa Los domingos en Discovery World ¡Arriba! ¡Abajo! Calma tus antojos Diviértete en el pantano Me encanta llenarme de lodo, ir a cazar Construye castillos de arena ¡Guau! Esto es exactamente lo que queríamos Y date una vueltita por el mundo Lo mejor de tus series favoritas En los domingos de maratones En Discovery World Sintonízalo en el básico digital Ahora en HD Canal 735 De Minas Cablevisión Buscar no cambia Cambia la forma de encontrar Páginas Amarillas La guía de productos y servicios más grande Exacta y confiable del Uruguay Hola queridos amigos Claro que sí Mi nombre es Kioto Yolín Canfillo Desde Party Van Y bueno Esta es una invitación muy especial Para el sábado 26 de diciembre Donde la party cumple 12 años Lo vamos a estar festejando acá en Montevideo En Complejo Sala Y ustedes tienen que venir Están todos invitados Les mandamos un gran saludo A la gente de la clave 92.9 FM A Leonard Lod A toda su gente Así que nada Los esperamos el 26 ¡SAPE! El despilfarro del dinero Que aportamos los uruguayos A modo de impuestos Por parte del gobierno de turno Es increíblemente mayúsculo Hoy les voy a contar una historia Que seguramente los dejará a ustedes Bastante molestos La intendencia de Maldonado Es una de las columnas Que más gasta dinero Sin dar cuentas a nadie Y pasando por encima De todos los controles Descubrimos una orden de publicidad De la intendencia de Enrique Antía Que en un principio No lo podíamos creer Pero en cuanto logramos tener En nuestro poder Documentación oficial Nos dimos cuenta Que estábamos ante Un verdadero gasto del dinero De los contribuyentes En forma totalmente innecesaria Y por demás Sospechosa Una publicidad De la comuna Fernandina En un diario de Japón Parece un chiste, ¿verdad? Pero no lo es Efectivamente El intendente Enrique Antía Había contratado Un espacio en el diario de Japón Llamado The Japan Time Con una publicidad De la intendencia de Maldonado Que incluye, por supuesto Una entrevista Al propio Antía Con una De sus mejores fotografías Cuando fue consultado El intendente Antía Dijo que el canciller Rodolfo Nino Boa Lo llamó telefónicamente Para sugerirle Que contrate un espacio En ese diario de Japón Que lo veía Muy conveniente Lo mismo hizo Nino Boa Con el presidente En ese momento Del Banco Central del Uruguay El contador Mario Vergara Y entonces El Banco Central También compró En decenas De miles De dólares Una página En el diario De los japonés No se podía Quedar atrás La señora Carolina Cose Que como presidenta De Antel Y motivada Por algún interés Oculto De Nino Boa También compraba Una página Con su foto Y la entrevista Incluida Por supuesto Con el dinero De todos Los uruguayos Y no podía faltar El Ministerio de Ganadería Del Uruguay Que no dejó pasar La oportunidad Y otra página Más Con entrevista Fue adquirida Ah Me olvidaba Con una entrevista Y fotito Incluida Por una publicación Sola Se pagó Más De 10.000 dólares Y por el total Cerca De 32.000 dólares Un disparate Mayúsculo Un despilfarro Tremendo Algo Inaudito Habría que preguntarle A Nino Boa ¿Cuál fue El interés Personal Que ha tenido El prácticamente Obligar Al Banco Central Al Ministerio De Ganadería Antel Y a la Intendencia De Maldonado Para gastar Semejante cantidad Sinceridad ¿Cuál fue? Aquí uno de nuestros lectores Envió un audio Que nos pareció sumamente interesante Poder reproducirlo ¿Es Daniel? ¿Lo escuchamos? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506. Bonica, buen día. Mirá, soy Daniel de la aduana. Este, no, estaba viendo la tapa del Bocón. Y vos sabés que a mí me llama poderosamente la atención, te juro. Es algo que el periodismo de este país no tiene desperdicio y nada que ver con el periodismo de la Argentina, que a la Argentina la criticamos día a día, pero tiene unos señores periodistas, vos tenés a Lanata, tenés a Mayul, tenés al Bavi de Checopar, tenés a los Gobardi, en fin, tenés toda una gama de periodistas que cuando tienen que darle paro. Si yo hago un chiste mañana, diciéndole que bueno, a los turcos les gustaba jugar al fútbol con la cabeza de los armenios, entonces agarraban y pateaban y encajaban en un arco y después agarraban la cabeza de otro, de un niño que le cortaron la cabeza en 1915 y jugaban al fútbol. O de los nazis, diciendo que a mí me gusta bañarme con jabón hecho por la grasa de los judíos. Me parece una cosa hasta de pésimo gusto. Ahora, lo que más me llama la atención, y me llama la atención, te vuelvo a repetir de los periodistas de este país, que son toda una manga de la mebota, es que este día que se paseó por todos los canales de televisión que le gusta más un micrófono que el café con leche, hablando mal y pronto, y perdoname la expresión. Nadie le haya preguntado por qué con el expediente de Moreira, el fiscal salió corriendo el mismo día, se lo puso ajo el brazo cuando aparecieron aquellas grabaciones, y ya lo citó el mismo día, ya tuvo que ir a declarar el mismo día, con el expediente de Manini, lo mismo, el mismo día que Manini, que apareció la denuncia, esa vez que Manini conocía la denuncia de Gabasso, el mismo día lo citaron a la fiscalía, el mismo día tomaron declaraciones, y acá no pasa nada. Acá esto es loco, esto es la mesa de los galanes, que hasta el nombre te parece chistoso, porque poner de galán a Piñeirúa, a Cotelo, al gordo este, que está mal gusto, este González, que es hasta un tipo de deforme, con eso no pasa absolutamente nada, el expediente va, sube, viene, va, es una vergüenza, a mí no vengas a decir que eso es cultura, es el país como está, viste, es el país, y lamentablemente es así, por eso, para unos casos, sí, es como dice Manini, mirá, en esto tiene razón Manini Ríos, te guste o no te guste, no es de mi partido, por eso tiene razón, la justicia está flechada, viste, si vos robás unas gallinas, te llevan de esporro para adentro, pero acá como son estos, que eran la gente de Mujica, son todo el Canal 10, el otro día Carballo, Carballo, este Luis Carballo, que yo no sé ni de qué filación dije, Carballo dijo en el Canal 4, que por algo eran los que, son todos los tipos los que hacen, todos los avisos los hacen ellos, porque están en el gobierno de turno, ¿me entendés? yo no sé si de año se seguirá lo mismo, pero siguen haciendo todos los avisos, los hacen ellos, el Piñeirúa lo ves en todos los avisos, el Cotero lo ves en todos los avisos, este González lo ves en todos los avisos, ¿me entendés? las pautas publicitarias las marcan ellos, ¿está? Entonces algo tiene que haber, no seas malo, bueno, un abrazo, te mando un saludo, Daniel de la aduana. que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, y en el 2000, del saludo con el desecho, ¿Dónde está el Bocón? ¿Dónde está el Bocón? Semanario El Bocón. 25 años diciendo la verdad. Semanario El Bocón. Periodismo independiente y sin compromisos. Semanario El Bocón. Publicamos lo que los otros diarios saben, pero no pueden publicar. Pedilo en todos los kioscos del país o en tu celular por el 098-34-42-28. Marketing Digital, Cami Producciones. Potenciamos tu empresa en redes sociales. Marketing Digital, identidad corporativa para canales de cable. Fotografía, video profesional. Comunícate con nosotros al 23562-358. Celular 099-241517. Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. WhatsApp 099-48-73-24. Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. La verdad de la milanesa. Porque todo se tiene que saber. Porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa. Periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica. Con ustedes, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes. Como ya es habitual todos los días en este programa que se llama La Verdad de la Milanesa. Y vaya que hoy tenemos un tema maravilloso para tratar con ustedes. Lo voy a empezar leyendo, leyendo un Twitter, que seguramente Leo lo ponga en pantalla en unos minutos para leerlo juntos. Ahí está. De Romina Fasulo Iturbide. ¿Quién es Romina Fasulo? Bueno, Romina Fasulo era suplente de Laura Raffo en la lista a la Intendencia de Montevideo. No sé si la segunda o la tercera suplente en la lista. Bueno, esta chica fue ubicada allí por el Partido de la Gente. Pero como el Partido de la Gente no existe orgánicamente, como el Partido de la Gente nunca hizo una convención, como el Partido de la Gente además nunca presentó autoridades definitivas, todo lo que hizo fue presentar autoridades provisorias cuando la fundación del mismo, como ahora no hay directiva, no existe. Y la Corte Electoral debió haberlo suspendido hace mucho tiempo. Y además de las figuras que hay de cara visible, está Novik y está Daniel Peña, el único diputado electo por el Partido de la Gente. Bueno, no se hablan hace un año. O sea, el Partido de la Gente no existe, pero sí puede poner a una persona que dice pertenecer al Partido de la Gente en la lista como suplente de Laura Raffo. Eso no es más que los acomodos, es el sistema político. Es lo que pasa permanentemente. Es lo que nosotros hace 25 años estamos denunciando. Y estamos dándole a todos nuestros televidentes, como los escucha del programa de radio o los que leen el semanario El Bocón, argumentos para tomar conciencia. Para que ustedes sepan que cuando hablan de Novik o del Partido de la Gente, no existe el partido. Cuando ustedes hablan de cómo fue nombrado alguien elegido democráticamente, eso tampoco existe. Porque no es una elección democrática, es a dedo. El dedómetro es lo que funciona en nuestro país y en nuestro sistema electoral. Por eso, lo primero que hay que cambiar es el sistema electoral uruguayo. Eso es lo primero. Y lo que el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha dicho hace muchos años, que si fuera por él, iba con gusto a cambiar una reforma electoral propuesta donde se podía votar a este sí y a este no. Lamentablemente no lo dijo. Lo dijo una vez, pero nunca más lo hizo. Ni parece tener la intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos se sienten absolutamente cómodos, absolutamente cómodos en este sistema electoral. Es que les permite a dedo armar una lista sábana. Vamos a lo que esta chica, esta señora, Romina Fasulo, escribió en un Twitter y se van a caer de espalda. Pero antes, les voy a pedir que pongan atención a este mensaje. Ahí está. Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. Email gateuruguay.gmail.com Whatsapp 099487324 Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. Desde Montevideo, Uruguay. Esta es la emisión de La Clave FM 92.9 La Clave FM. La Clave FM. Muchas gracias a Gate, Uruguay. Despachantes de aduana. Queridos amigos, gente que trabaja fantásticamente bien, que son de confianza, que siempre tienen puesta la camiseta de su cliente para asesorarlos, para hacer los trámites con la rapidez que se necesita cuando alguien trabaja con mercadería que manda o recibe desde el exterior. Gate, Uruguay, auspicia la verdad de la milanesa. El 10 de septiembre, dice Romina, me reuní con el presidente Luis Lacalle Pou y con el secretario Álvaro Delgado para saber y negociar mi puesto. Sigue, estoy esperando respuesta a algo que se comprometieron. Y después le pone un arroba para que lo lean y sepan que lo hizo al Partido Nacional, al periodista Caimada, al programa de televisión Esta Boca es Mía, a Telenoche.uy, a Telemundo y a Canal 10 Uruguay. Le ponen todo esto porque, ¿qué está haciendo? Está extorsionando claramente al presidente de la República, a Lacalle Pou y al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Los expone públicamente en un Twitter, en una red social. Ahora, ¿qué es esto? Esto es muy simple. Esto es el sistema. Esto es lo que venimos hablando y denunciando permanentemente. Esta señora hace esto porque está convencida que ella tiene el derecho de haber negociado un cargo público por haber sido la suplenta de Laura Raffo. Bueno, que le vaya a pedir un trabajo a Laura Raffo, que se lo dieron, como les dije siempre, como les dije antes de las elecciones. Laura Raffo va a perder y la van a poner en el directorio de AFAC, República AFAC. Y ya está, ya asumió. Ya va a ganar 200 y pico mil pesos por mes, Laurita. Bueno, andá tú a pedirle un trabajo a Laurita. ¿Por qué los uruguayos te tenemos que dar un trabajo? ¿Qué obligación tenemos? ¿Qué has hecho tú para ganarse este trabajo más que ser suplenta de Laura Raffo? Al final, los uruguayos tenemos que bancar a todo el mundo. ¿Por qué hacen acuerdos electorales? Si te pones acá, te pones esto, te doy tal cosa, andá a reclamarle a Novik, andá a pedirle a Peña, pedirle además, podés pedirle a tu compañero que acomodaron en el banco hipotecario como vicepresidente del banco hipotecario. Por favor, muchachos, terminen. Ellos creen que esto es legal. ¿Y saben lo que es esto? Esto es una inmoralidad grande como una casa. Y la calle y Álvaro Delgado que le deben haber prometido a esta chiquilina que ahora salgan a hacer una de las conferencias maravillosas que hacen y expliquen por qué le prometieron a esta muchacha un puesto y no se lo dan. Son una manga de delincuentes de primero al último. Todos los componentes del sistema político profesional uruguayo que han arruinado a los uruguayos, que nos han condenado a vidas indignas mientras ellos ganan una fortuna, se reparten cargos públicos como si fueran caramelitos a los chicos a la salida de la escuela. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Hasta cuánto los uruguayos seremos tan ignorantes, corruptos e insensibles? Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. La verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de La verdad y la justicia será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. En el fin del mundo Es un cambio de estilo de vida pero entre más lo hacemos más rápido parece A orillas del mar Mira del fin Debajo de una palmera Esto sí me gusta No puede ser mejor O en la cima de una montaña Tienes que tener bicicletas, kayaks, tiendas Udarse puede ser algo traumático Y las luces Más aún para tu billetera Tenemos que pensarlo un poco más Hogar Dulce Y costoso hogar Sintonízalo En Canal 736 Discovery Theater Exclusivo De Minas Cablevisión Gratis En el básico digital Que bella mi abuela Abuelo ¿Cómo fue que la conociste? No se me olvidará nunca Yo tenía una cita ciego Busqué en la página amarilla Un restaurante romántico La muchacha no llegó nunca Pero la que me estaba atendiendo Esa es la mujer más linda Que yo había visto en mi vida Todavía conservo la página amarilla Donde encontré el aviso del restaurante Abuelo, me tengo que ir Voy a llevar a mi novio a comer Ahí está, la página amarilla de este año No, tranquilo La tengo aquí Bueno Yo cada vez que pasa La verdad de la milanesa No sé si Volver Al programa Me da un poco de vergüenza Es un programa Como les dije La verdad de la milanesa Que sale de lunes a viernes Que de corta duración Ocho o diez minutos Y que la verdad Es el momento Donde Hago catarsis Me exploto Digo lo que siento Y lo que me sale Porque la verdad Sinceramente Como periodista de investigación Al frente del Semanario El Bocón Uno vive De mal humor Vamos a hablar claro Este programa Se llama hablando claro Vivo caliente Cuando me entero De todas las cosas Que pasan con los políticos Uno vive Realmente caliente Desde el interior Donde recorremos Permanentemente En el móvil Del Semanario El Bocón Hemos visto Muchas historias Y hemos escuchado otras Hoy vamos a recrear Una historia Que realmente Les va a gustar Y les va a llegar Al corazón Quizás Muchas han ocurrido Similares En este caso Una joven Que solamente Tenía Dieciocho años Y esperaba Hacia tiempo La oportunidad De ser mayor De edad Para tomarse El tren Si el tren Desde Artigas A Montevideo En busca De una mejor vida De escapar De los malotratos De algunos familiares Y allí Tomó la decisión Valiente Con tan solo Dieciocho años Recién cumplidos De venirse a la capital Y tomarse el tren Allí fuimos Con nuestras cámaras Artigas La ciudad de Artigas La terminal de tren Que fue transformada En terminal de ómnibus Pero que mantiene Todas las características De aquella vieja Estación Que recibía Los trenes De Afe Con Mirta Recreamos Su historia Y ella misma Nos cuenta De esta manera Lo vemos Mirta Estamos en la terminal De Artigas Acá era La Terminal De Afe La estación De Afe Cuando tenías Dieciocho años Estuviste en este Mismo lugar Donde estás parado Esperando Que pase Que llegue el tren Para irte Para Montebeo ¿Qué sentís ahora? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? No sé Me trae recuerdos Recuerdos tristes ¿No? Claro Me trae recuerdos tristes Pero este O sea Nostalgia Mucha nostalgia Pero También este Como una Una gratitud Porque de todo Lo que De aquel día Al día de hoy Para mí Llegué muy lejos He logrado mucho Por mis propios medios Y a lo que me propuse Lo logré Me animé Tuve el coraje Que no entiendo Me paro acá No me doy cuenta No entiendo Cómo me animé A hacer lo que hice Sin conocer a nadie A Montevideo Sin haber estado Nunca a Montevideo Sin saber Lo que era Montevideo Y No sé Es tremendo Porque dejaba Todo acá Y dejaba Los afectos Y dejaba Mis hermanos Dejaba Dejaba mucho ¿No? Sabía que No iba a volver nunca Porque el día que partí Dije Nunca más Vuelvo A esta ciudad Y no vuelvo A ver a mi abuela Que fue la que Me empujó La que Por culpa de ella Me fui ¿No? Pues si no fuera por ella No me habría ido Si hubiese tenido Una abuela Normal Este Yo habría seguido Al lado de ella Y habría sido Una buena nieta Y le habría brindado Mucho cariño Cosa que ella Buscó Se limitó A que tuviera Una nieta Como yo Que doy todo ¿No? Todo amor Todo paz Todo cariño ¿Vos habías preparado Este viaje Hace mucho tiempo? Y desde los Trece años Cuando tenía trece años Decía Cuando cumpla Dieciocho años Me voy Me voy a Montevideo Y recuerdo Que me decía La única que sabía Era una hermana Me voy Y me decía ¿Cómo te vas a ir? Imposible No podés Nunca te vas a ir Y yo le decía Me voy a ir Y cada día que pasaba Me sentaba en el frente Con mi prima Y una prima Y mi otra hermana Y yo miraba las estrellas Y como que en ese tiempo Viste Muy ingenua ¿No? Antes no es como ahora Y tenía Era chica Tenía trece años Me acuerdo miraba las estrellas Y sin hablar Le hablaba De una manera Las estrellas Ya me comunicaba Con las estrellas Y yo decía Voy a estar un día lejos Y las voy a seguir viendo A ustedes Digo Y voy a estar muy lejos Y acá no voy a volver Porque acá Donde esta ciudad Que me dio la vida Donde nací Digo No Si esto es vida No es lo que yo Pensé que era Entonces Voy a buscar mi destino Y voy a tratar De ser feliz Y vivir Sé que se puede vivir Honestamente Y ser feliz Y lograr Muchas cosas Porque todo lo que veía A mi alrededor Era todo malo Entonces Me angustiaba Y yo dije Yo no quiero Que esta vida Sea esto para mí Tiene que haber Una vida mejor Y sin duda Que la hubo La conseguí Yo agradezco a Dios Que no me haya ido Antes Agradezco a Dios Tener esta vida Poder disfrutar Y saber vivirla Cuando ves Esa locomotora Que está ahí Como una especie De recuerdo De recuerdo Del pasado Una locomotora Recién avalábamos Muy parecida A la que Que llevó a Montevideo En aquel momento ¿No? ¿Qué pensás? ¿Qué la ves? Y qué pensar Era la primera vez Que subía También ¿No? Ahí está la locomotora Y recuerdo Que cuando subí Sentí como alivio Pero mucho miedo Fue un miedo tremendo Miedo A no saber Sabía el destino Pero no sabía Lo que iba a hacer Y yo en ese momento Que subí Cuando puse el pie Dije Sentí miedo Y dije No tengo dudas Que estoy haciendo Lo mejor Que es para mi vida Estoy buscando Mi destino Y siendo chica Porque 18 años Hacía 3 días Que había cumplido 18 años Pero era chica Porque estaba En un mundo cerrado ¿Viste? Cuando te crían Que no vas acá No vas allá No ves las cosas Que pasan alrededor Malas Entonces Este Muy cuidada ¿No? Porque en la ignorancia De mis abuelos Fui muy cuidada Yo no podía ir a bailar Si no iba con Mi abuela Al lado Para que viera ¿No? Tenía que ir a bailar No sé A los 17 años Recién pudieron un baile Era todo A la antigua Todo muy raro Mucha ignorancia Porque me criaron En una En una casa En un hogar De abuelos Y mi abuela Mi abuelo no era Mi abuela era muy ignorante Muy a la antigua Entonces Todo permiso Para esto Permiso para la otra No te puedes pintar Si esto No te puedes poner esta ropa Todo así Era horrible Entonces Recuerdo Dije A los 3 días De cumplir Partí Pero lo que sentí La pregunta Me fui para otro lado Sentí que empezaba Una nueva vida Para mí No sabía Si iba a ser buena O mala Por todas las cosas Que podía presentarse En mi camino Y estaba muy desamparada Sola Porque yo me fui Sin nada Yo no tenía plata Yo me fui con 50 pesos En ese momento Y Una manzana Y después Una ropa interior Y un vestido Porque me fui Como escapada 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 Y solo una persona Sabía Que me iba Que fue mi hermana Que me acompañó Acá Y que me decían Es una locura Y yo sentí miedo Miedo Pero esperanzada Y dije Debe haber cosas buenas En la vida Y seguro que Dios Me va a dar Esas cosas buenas Me va a dar la oportunidad De ver las cosas buenas Y no me va a castigar Por hacer algo Que estoy haciendo Porque es buscar Mi destino Ya que Una buena vida Ya que acá no la tengo Por ignorancia O por lo que fuera A mí si me hubiesen dado Amor, cariño Yo no quería más nada Sabía que después Sola podía Trabajar Estudiar Podía salir adelante Pero como no tenía cariño En mi casa No me importaba nada Entonces Peor de lo que pasaba Estaba segura Que no iba a pasarlo lejos Seguimos recorriendo La terminal Entonces ¿Dónde está el Bocón? ¿Dónde está el Bocón? ¿Dónde está el Bocón? Semanario El Bocón 25 años Diciendo la verdad Semanario El Bocón Periodismo independiente Y sin compromiso Semanario El Bocón Semanario El Bocón Publicamos lo que los otros diarios saben Pero no pueden publicar Pedilo en todos los kioscos del país O en tu celular Por el 098 34 42 28 Gate Uruguay Despachantes de Aduana Servicio rápido Eficiente Y eficaz Nuestra principal labor Es la liberación de sus mercancías En las principales aduanas del país Consultanos Te asesoramos Sin costo E-mail Gate Uruguay Arroba Gmail Punto com Whatsapp 099 48 73 24 Gate Uruguay Despachantes de Aduana Marketing Digital Cami Producciones Potenciamos tu empresa En redes sociales Marketing Digital Identidad Corporativa Para Canal Explicable Fotografía Video Profesional Comunícate con nosotros al 23562 358 Celular 099 24 15 17 Amigos, nos vamos El agradecimiento a todo el equipo A Mirta En la producción periodística De nuestro programa Muchísimas gracias A Ramosito Que siempre está con nosotros Musicalizando los informes Apoyándonos con su consola atómica Y un saludo muy especial Y un agradecimiento y un agradecimiento Y un agradecimiento y reconocimiento muy especial A Leonardo López Con dedito para arriba Como está siempre ahí saludando En los controles En las perillas Es un pulpo Y le da esa calidad Técnica Que tiene Hablando claro Que ya se ha distinguido En la televisión uruguaya Así que a él Así que a él muchas gracias Muchas gracias y felicitaciones De mi parte Los espero Si fue de su agrado Si les gustó Dentro de 7 días En este canal Gracias a Canal 23 de Florida Gracias a TV8 De Mercedes A Román Muchísimas gracias Gracias por supuesto A Minas Cablevisión Que nos da la posibilidad De producir nuestro programa Porque es una producción De Minas Cablevisión Para todo el país Como digo siempre Y muchísimas gracias también A la gente de San Carlos Que pasa nuestro programa A la gente de Rocha Muchísimas gracias La gente de La Paloma Y la gente de Chuy Y se siguen sumando Canales de televisión En todo el país Para conformar Esta hermosa cadena De La Buena Onda Nos reencontramos En 7 días En este canal Para decirles Como lo hacemos siempre Buenas noches Hoy llegamos aquí Hablando claro Que pasen bien De esta manera Llegamos al final De nuestro programa Los esperamos Dentro de 7 días En este canal Para una nueva edición De Hablando claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!